¿Qué tal? Pues estamos en un programa muy muy especial porque es un tema que pues siempre nos atrapa, se hace hoy por hoy necesario, porque quiero hablarles de una alianza muy importante que hace WWC, que es precisamente el Fondo Mundial para la Naturaleza con Telcel. Y para ello, bueno, tenemos a dos voceras que las voy a presentar, están aquí a mi lado y que engalaran este programa. Tengo a Ana Laura de la Torre y a Sofía Álvarez Castrejón. Y ya les mencionaba yo que nos traen algo muy interesante y yo para no quitar más tiempo y avanzar en este programa, pues les voy a hacer el micrófono. Primeramente para que nos hablen, pues cuál es la propuesta que nos traen en este día, de qué se trata. Hay mucho, mucho que platicar, ¿no? Por favor, Ana Laura. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en este canal de la SEP, porque la SEP ha sido uno de nuestros colaboradores más cercanos en este programa. Es un programa educativo que se llama La Naturaleza en tu Escuela, que empezó en el ciclo de 2013-2014 y que ahora ya lleva 13 misiones y que habla de los trabajos de conservación que lleva la alianza WWF Telcel, que es una alianza entre una empresa socialmente responsable y el Fondo Mundial para la Naturaleza, que es la organización de conservación más grande que hay en el mundo. Tenemos presencia en más de 100 países y en México tenemos una alianza con Telcel desde hace 12 años, con tres programas centrados en la conservación de los bosques, donde hiberna la mariposa monarca, la defensa, la conservación de 15 especies en el mar de Cortés y la conservación del jaguar y su hábitat, principalmente en las selvas de Calakmul, en el estado de Campeche. Tenemos ahora este programa que se llama La Naturaleza en tu Escuela, que consiste en llevar a los alumnos un mensaje esperanzador, un mensaje de conservación y que ellos refuercen ya todos los conocimientos que están adquiriendo en sus programas de educación, pero que también se acerquen al trabajo de los científicos que están trabajando en campo, científicos mexicanos, cuyas investigaciones, bueno, están siendo apoyadas por Telcel y el mensaje principal es que ellos se pueden convertir en voceros de la naturaleza a partir de tres pasos muy simples que es aprendo, creo y comparto. ¿Cómo aprenden? Nosotros vamos a las escuelas, llevamos una plática, en este caso llevamos una plática sobre el jaguar, en el que hablamos sobre la biología del jaguar, sobre su hábitat, sobre las amenazas que enfrenta la especie y el hábitat en el que vive y las acciones de conservación que se pueden hacer para salvar al jaguar. Después invitamos a los alumnos a que ellos se conviertan en voceros de la naturaleza a través de la realización de una obra de arte. Esta obra de arte puede emplear todas las técnicas que ellos quieran, pueden ser desde alebrijes, puede ser una maqueta, puede ser un cómic, puede ser una pintura, todas las técnicas que a ellos se les ocurran, por eso recurrimos a los jóvenes, porque en ellos está la creatividad y se trata de que ellos primero dentro de sus escuelas se conviertan en voceros de la conservación de esta especie y después se conviertan en voceros a través de las redes sociales. Los invitamos a que compartan sus obras en la página web www.lanaturalezanosllama.com en donde inscriben su obra, muestran el proceso de creación de su obra e invitan a toda su comunidad a votar, compañeros de escuela, familiares, amigos y las obras más votadas son las que obtienen los primeros lugares y bueno, los ganadores de los tres primeros lugares se llevan un teléfono inteligente, el primer lugar nos acompañan a una expedición científica, a alguno de nuestros programas, pero además hay otro incentivo también que es muy importante para los chicos y es que las obras que se inscriben son presentadas en el Museo Sumoaya de la Ciudad de México, que como todos ustedes saben es uno de los museos más importantes de la Ciudad de México, tiene una colección muy importante de arte novohispano, tiene la colección más grande del escultor francés Rodin y bueno, los chicos se sienten muy inspirados, se sienten muy motivados a ver su obra en un museo de esta naturaleza. Entonces, es un programa muy, muy completo que ya esta es su tercera emisión y que ha generado muchísimas obras de muy alta calidad y ha generado respuestas muy positivas, principalmente de las escuelas secundarias técnicas que se han convertido en unos grandes aliados de este programa de educación ambiental. Así ya iba mi comentario, porque bueno, esto se limita a los chicos, porque la verdad es que se antoja participar, yo nadie quisiera, pero como ustedes verán y escucharon, no es algo improvisado, es decir, ya tuvieron una excelente respuesta, tengo algunos datos, ya se exhibió el año pasado, si es correcto, en el Museo Sumaya, obras elaboradas por los chicos. Por los chicos, sí, mire, la primera emisión fue en agosto de 2014, tuvimos la primera exposición que fue de Mariposa Monarca y bueno, fue nuestro lanzamiento como programa, fue muy, muy interesante, los chicos tuvieron una gran respuesta y esta respuesta se triplicó prácticamente para nuestra segunda emisión que trató de Tiburón Ballena y Tiburón Blanco, presentaron obras de altísima calidad que incluso los curadores del museo nos dijeron que había obras de verdad que los sorprendieron, había una obra, los chicos realizaron su propio papel e hicieron un dibujo extraordinario, hubo una obra que hicieron con alambre, que también era muy, muy de alta calidad, una obra que es la que dio portada a nuestro catálogo, que, bueno, asemejaba la estructura del Museo Sumaya y estaba hecha con corcholatas, muy, muy bonita, esta obra obtuvo el tercer lugar, para muchos de nosotros era la favorita, pero también la obra que ganó fue imponente, fue un tiburón blanco de 4 metros, 80 kilos, fue todo un reto meter la obra al museo, por eso ahora les pedimos a los chicos que sigan las indicaciones en, digamos, en los instructivos que les damos, les damos unos instructivos para los chicos y para los maestros, donde sigan indicaciones, ¿por qué? Porque queremos que todas las obras que participen estén en el museo, no queremos que nadie se quede fuera y fue muy triste para nosotros que la obra granadora no pudiera estar en el museo más que el día de la inauguración. Sí, lástima, sí, lástima. Indudablemente lo que dices, Ana, es muy importante, la creatividad de los chicos, ¿no? A nosotros nos sorprende cada que nos visitan por ver todos sus trabajos, por ver la iniciativa, el ímpetu que ponen en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, también mencionaba por aquí que llevaron, los acompañaron padres de familias, ¿correcto? En este viaje hacia, visitaron la Reserva de la Mariposa Monarca, Mar de Cortés, pláticanos un poco cómo les fue. Sí, mira, el primer viaje fue extraordinario, fuimos con el equipo ganador, eran, bueno, cinco chicos acompañados de sus padres y fue una experiencia muy, digamos, además de inspiradora, es pedagógica porque nos acompaña el científico encargado del programa. Eso no es algo que todos los días le pueda ocurrir a un chico que vaya con uno de los grandes científicos en Mariposa Monarca en el mundo y que es mexicano y que es el biólogo Lalo Rendón y él va con los chicos, les explica, resuelve todas sus dudas. Entonces, fue una experiencia muy enriquecedora y también fue muy interesante porque iban los papás de estos niños. Algunos de ellos ya habían ido a la Mariposa Monarca con anterioridad y se dieron cuenta que había menos mariposas que cuando ellos lo conocieron. Y esto les ayudó a entender a los niños algo que se llama en biología línea de referencia temporal, es decir, que una generación pasada le puede indicar a una generación del presente cómo se ha degradado el medio ambiente. Entonces, los chicos no solamente aprendieron qué hay que hacer para conservar el segundo fenómeno de migración de insectos más grande del planeta, único de América del Norte, sino que también aprendieron que sí, en efecto, es un fenómeno amenazado y que tienen que hacer algo en el ahora. O sea, no es una cuestión del futuro. El futuro es ahora para las generaciones presentes y futuras porque todos estamos enfrentando los efectos, por ejemplo, del cambio climático. Entonces, fue muy enriquecedora y la semana pasada mi compañera Sofía Álvarez llevó a un grupo de chicos a nadar con tiburón ballena, que es el pez más grande del mundo, al Mar de Cortés y yo creo que ella les puede platicar mejor. No, es que no me imagino. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esta experiencia de estar en contacto con esta especie tan maravillosa? Bueno, para los jóvenes fue un momento muy inspirador. En algún momento usaron ellos la palabra te humilla porque es un animal muy grande, un tiburón ballena adulto puede medir hasta 20 metros, pero creo que más bien te hace sentir humilde y te pone en perspectiva que siendo un ser, en este caso era una hembra de 4.5 metros de largo, que con toda la paz les admitió su presencia. Y por supuesto que como experiencia fue maravillosa, nació desde la llegada a la paz, algunos de ellos nunca habían volado en avión. Imagino. Conocieron a la doctora Deni Ramírez, igual que la Lorrendón en el caso de Monarca, la doctora Deni Ramírez es una eminencia en investigación de tiburón ballena, fue del primer grupo de científicos a nivel mundial que empezaron a investigar al tiburón ballena vivo, antes solamente se trabajaba con muestreos de cadáveres y para entender el comportamiento, ella fue de los primeros científicos en hacer este tipo de investigación, Deni Ramírez es mexicana, es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y también llama la atención que era un equipo principalmente femenino, trabajando con una científica mexicana y el programa de investigación de especies del Golfo, bueno del Mar de Cortés, también lo lidera a una científica mexicana, la doctora Georgina Saad, y abre mucho la perspectiva de cómo la ciencia también se acerca hacia las mujeres, y estas chicas y el niño del equipo disfrutaban muchísimo de la presencia de esta maravillosa especie, porque además fue una gran aventura. El sábado llegamos... De hecho tenemos por ahí imágenes... Tenemos imágenes... Ah mira, ¿qué te parece si lo vemos y lo vamos comentando? ¿Te parece? Me parece perfecto. Por ahí tenemos algo importante que les dijimos, ¿te hicieron favor de traer? Sí, ahí está el equipo justamente cuando se reúne en el aeropuerto de la Ciudad de México, podemos ver a... Estos ya son jóvenes de 18 años, ellos ganaron el programa La Naturalizante Escuela estando en preparatoria, estamos listos para salir hacia la aventura. No, y se les ve furiosos, ¿eh? Estamos llegando al aeropuerto de La Paz, nos recibió con un calor tremendo, estábamos arriba de 30 grados Celsius y con mucha humedad, y nos recibió cielo despejado, esplendoroso, y de pronto, mientras estábamos justamente dando la parte de la conferencia, lluvia. Y una lluvia de esa que ciega. Sí, sí, sí. Sería una cortina de lluvia y súper fría, se podía ver justamente desde donde estábamos, estábamos dando la conferencia en el malecón, bueno, en frente del malecón, y se podía ver la nube, cómo venía hacia la playa. Por supuesto que eso retrasó la salida hacia el océano, pues para cuidar la seguridad de los chicos, pero eso nunca permitió que mermara el espíritu, y eso es algo que me encanta de los jóvenes, porque sin importar lo adverso, sin importar el nivel de nubarrón que tengan, el ánimo estaba ahí, el espíritu de aventura estaba ahí, y para ellos fue convertirse, bueno, en poco menos que Robinson Crusoe, estando ahí en esta tormenta, ¿no? Y está, junto a mí está la doctora Georgina Saad, en ese video, Georgina Saad es la coordinadora del programa de especies prioritarias del Mar de Cortés, y pues fue nuestra anfitriona en esta expedición, una excelente anfitriona, quien se preocupó mucho por darle una experiencia muy valiosa a los jóvenes de la preparatoria. ¿Cuántos chicos participaron en esta expedición? En esta expedición fueron seis jóvenes con sus acompañantes familiares. Ok. Es decir que al mismo tiempo de vivir esta experiencia la pueden compartir con sus familiares. Sí, para ellos fue además muy padre, los papás estaban súper orgullosos, cuando los presentamos, cuando cada quien tuvo la oportunidad de presentarse, decía, yo soy fulanita, soy mamá de mi hija, bueno, los papás estaban como pavorreales, ¿no? Seguramente. Porque son, además es un equipo, que platicando con ellos es un equipo de excelencia académica, y van el mejor promedio de su generación y el segundo mejor promedio de su generación, además una de ellas, Lupita, es una alumna de los que ganan todos los concursos, ganó el modelo de Naciones Unidas de su preparatoria, concursos también de inglés, de sustentabilidad, y además tiene un libro publicado, soy muy fan de Lupita. Qué interesante, qué interesante. Sí, tiene una novela para jóvenes adultos. Ok. Ahí estamos justamente en la presentación, y ahí es donde conocen a la doctora Deni Ramírez, quien ya aparece a cuadro, y ella, cuando fuimos a visitar la escuela de estos chicos, a ellos les tocó conferencia de tiburón blanco, entonces para ellos la conferencia con Deni Ramírez fue completamente novedad, y se enteraron, bueno, hubo que explicarles que el tiburón ballena es tiburón, no una ballena, que normalmente se confunde mucho por el nombre y por el tamaño, es el pez más grande del mundo, y aprendieron con ella también aspectos de la biología del tiburón ballena, su función en el hábitat, las amenazas con las que se enfrenta, y la investigación de la alianza WWF Telcel. Ahí justamente tenemos a mamás aprendiendo un poco, ya están viendo el video de seguridad, porque una de las cosas que trabajamos en la alianza es directamente con los proveedores de servicios turísticos que respeten las reglas para observar al tiburón ballena de modo seguro para el tiburón, así como para los aventureros. Claro, claro. Este es un paseo. Este es un paseo, sí. Las tomas submarinas vienen después, porque se toparon con diferente cámara, y estamos justamente cenando. Qué maravilloso se come en La Paz, Baja California, es un estado donde se junta la pesca del día, la tradición de la comida china, la tradición de la comida mexicana, y… Sí, hay una fusión extraña ahí, ¿verdad? Y bueno, quedaron encantados también, hasta con cómo comimos, les gustó mucho. Oye, lo que seguimos viendo, más imágenes y en el momento que gustes comentas, pero también platícanos, aparte de esto que comentaron los chicos de sentirse… comillados, ¿dijiste? ¿Es correcto? Como humildes. Humildes. ¿Qué otra experiencia te transmitieron los chicos que asistieron? Pues a la vez de mucho orgullo. Bueno, se mostraron muy agradecidos, y la verdad es que el énfasis lo hicimos en… pues no agradezcan, este es su privilegio, ustedes se ganaron estar aquí, su lugar es estar aquí, en esta lancha, en esta panga, donde pudieron vivir esta maravillosa experiencia. Ellos estaban, bueno, en primera, felices. La primera muestra, ahí justamente estamos subiendo hacia la panga, que nos llevó a conseguir encontrar al tiburón ballena. Es la parte en que ya empiezan los nervios, ¿no? Sí, ahí es donde empieza la aventura, porque, pues bueno, entrar al océano siempre representa un tema de seguridad. Les comentaba que la noche anterior había llovido, y llovió muy fuerte. Entonces pudimos observar cómo la lluvia arrastra todo de la ciudad hacia el océano. Y cuando salimos, la parte más cercana a la ciudad, el agua estaba muy sucia, estaba llena de residuos, que ya se habían convertido en basura. Y ahí fue justamente… les sirvió a una reflexión de algo que ya habíamos estado platicando con ellos. Todo residuo mal manejado acaba en el mar, y ellos estaban indignados de ver cómo estando tan cerca de una especie tan magnífica, no tenemos cuidado con cómo disponemos de los residuos de nuestras actividades. Y después de… y fue muy claro la cercanía con la ciudad de La Paz, porque media hora después de estar en la panga, fue que encontramos al tiburón. ¿Cuánto tiempo hacen a se amar adentro? Depende mucho del tiempo. La primera vez… a los primeros 20 minutos alcanzamos a distinguir otra panga que ya estaba al lado de un tiburón. Nos seguimos a buscar a nuestro propio tiburón, porque es una de las recomendaciones, una sola panga por cada tiburón ballena, pues para respetarle su espacio. Y nosotros nos tardamos 35 minutos más o menos en encontrar a otro tiburón. A mí me impresiona la doctora Denise Ramírez, porque en el momento en el que se sumerge, ahí se puede ver la silueta del tiburón, ella en el momento en que salta, identifica, para identificar como individuos a los tiburones ballenas… Y vemos los rostros, ¿no? Los rostros, es fascinante. Es que si a nosotros nos causa presión, ahorita no me imagino en vivo, ¿verdad? Sí, estaban, bueno, maravillados ante la presencia del tiburón ballena. Porque también son especies que viajan solos, ¿no? Sí, son especies altamente migratorias, viajan solos, como en la mayoría de las especies de peces, no existe el periodo de cuidado parietal, es decir, que las mamás tiburones no cuidan a sus tiburoncitos, que nacen de unos 70 centímetros de largo y ya se tienen que valer por sí mismos en el océano. Ahí están nadando hacia el tiburón, normalmente quien les marca la pauta es la doctora Deni Ramírez y ellos, la instrucción es naden hacia la doctora. Ok, ella es la guía. Ella es la guía, porque además también les marca la distancia a la que deben estar del tiburón. Cuando uno nada con tiburón ballena, no debe estar a más de dos metros de su cabeza, bueno, más cercano de dos metros de su cabeza, porque el tiburón puede girar, está comiendo. El tiburón ballena come plankton y cuando nadamos con ellos, él está en su fase de alimentación. Entonces, en busca de ese alimento, bien podría dar un giro y golpearse con nosotros. Y ya ingresó también la cámara, ¿verdad? Sí, ahí también entra la cámara, ahí ya podemos ver cómo nadan los jóvenes y es nadar rápido, porque el tiburón ballena es relativamente un tiburón lento, nadar a unos 20 kilómetros por hora, más o menos, pero esos 20 kilómetros por hora, para nosotros que somos un primate lampiño que no evolucionó para el mar, es muy rápido. Oye, ¿cuánto tiempo permanece aproximadamente el tiburón antes de marcharse? Antes de marcharse. Depende mucho del tiburón. Si está, hay veces que se queda alimentándose y si tiene que comer, tolera la presencia del humano una media hora, 40 minutos. Por supuesto que va a ir avanzando y de hecho hay que nadar con él. La panga mantiene distancia, tiene que estar a unos 10 metros, pero avanza junto con él para no dejar olvidados a los nadadores. Claro. Y ahí podemos alcanzar a ver. Ahí se alcanza ya. Uno de los jóvenes nadando junto al tiburón. Claro. Está justamente respetando la distancia necesaria. La doctora Aníra Mírez la identificó a la vista y es una hembra que se llama Tikitiki. Parte del trabajo de la alianza es identificar a los tiburones y cada uno pues lleva nombre. ¿De cuántos metros estamos hablando? Ella mide 4.5 metros. Eso la convierte en un tiburón juvenil. Se les considera juveniles hasta los 9 metros de largo. ¿En la etapa madura cuántos metros alcanza? Hasta 20 metros. Eso es más o menos como un metrobús. Ok. Sí, como un metrobús. Estamos regresando de la aventura y un poco cansados porque nadar junto al tiburón cansa estar en el océano, cansa pero felices. Ahí están agradeciéndole a la tripulación por haber hecho de esta experiencia un momento muy agradable, muy feliz. Estamos comiendo. Nuevamente está la doctora. Se ve que estuvieron padeciendo por allá. Sí, se vive muy mal. Y pues nuestra primera intención era que el equipo se sintiera premiado. Más allá del… Por supuesto que es un privilegio estar junto a una especie como el tiburón ballena. En primera porque es una especie en peligro de extensión. Y cada avistamiento de una especie amenazada es un privilegio y podríamos decirlo como un regalo de la naturaleza. Y es un regalo de esta especie a nosotros. Por supuesto. Seguramente yo sigo viendo las imágenes donde los jóvenes demuestran esta alegría, esta jovialidad, esta energía que desborda. Y bueno chicos, si esto no los motiva, híjole, pues la verdad es que ¿qué más podemos hacer? Es una experiencia que por lo menos a mí se me antoja, de estar conviviendo con… tan cerca de esta especie tan hermosa. Y creo que no le excepciona con esta nueva propuesta, ¿verdad? No, para nada. La nueva propuesta, bueno, este nuevo proyecto sobre jaguar es una especie que vive sobre todo en la costa del Pacífico y se concentra en la península de Yucatán. Y bueno, nuestra intención es llevarlos a vivir una experiencia que los acerque a cómo es trabajar con un jaguar. No puede ser como con el tiburón ballena, con el tiburón ballena se puede nadar, a las mariposas monarcas, las podemos ver cuando hibernan, pero un jaguar es muy complicado verlo en su hábitat, son cada vez más esquivos, son una especie en peligro de extinción. Incluso para los científicos es muy complicado encantarse jaguar. Pueden pasar dos semanas en que ellos están a la búsqueda de jaguar con perros entrenados para seguir su rastro y no lo encuentran. Pero sí pueden, o sea, nuestra idea es llevarlos a un campamento, qué es lo que tienen que hacer y llevarlos a la selva para que sientan la magnificencia de la selva de Calakmul, que también aparte ahí hay un registro de la cultura maya. Entonces, bueno, será una experiencia muy bonita. Por supuesto. Pero para ganar eso necesitan participar y necesitan participar con obras de alta calidad y también invitar a la gente a votar que verdaderamente se conviertan en voceros de la conservación. Es importante que los chicos aprendan los conocimientos y se conviertan en sujetos de cambio a partir de compartir, ya sea información o a partir de una obra de arte, porque el arte siempre ha sido un, digamos, un vehículo para transmitir todo tipo de mensaje. En este caso queremos decirles que es un mensaje positivo, que aunque las especies están amenazadas, hay científicos mexicanos, empresas mexicanas interesadas en que se conserven estas especies, se puede sacar conocimientos y podemos salvarlas de alguna manera. Entonces, ese es el mensaje que queremos que ellos transmitan a través de su obra de arte, que como les repetía, las tienen que subir a la página www.lanaturalezanosllama.com y ahí también se convierte en un foro donde los chicos ven otras obras, ven cómo trabajan otros y qué mensaje de conservación tienen los mexicanos que decir a toda la población. Y tenemos más imágenes, ¿no? Vamos a ver y seguimos comentando, ¿te parece, Ana? Sí, claro que sí. ¿Qué estamos viendo? Mire, ahí fue cuando fuimos a la expedición Matusalén. Matusalén es porque las mariposas monarcas que emigran viven ocho veces más que las mariposas, digamos, comunes y corrientes, por eso le pusimos Matusalén. Estamos en un vivero porque el trabajo de la alianza WWF-Telcel es principalmente un trabajo de reforestación de los bosques donde hiberna la mariposa monarca. Esto no nada más, digamos, restituye a la tierra los árboles, sino que también da trabajo a las comunidades que habitan en la reserva de la biosfera. Ahí está el biólogo Eduardo Rendón con los cuatro chicos ganadores. Estamos en medio del bosque, es una imagen muy, muy linda, es un escenario privilegiado, colegiado, ubicado en las montañas más altas de México. Son árboles de pino, pino encino, principalmente oyamel, que son los que crean el microclima adecuado que la monarca necesita para hibernar. Ahí estamos viendo uno de los chicos con una de sus mamás y lo que les decía anteriormente, fue muy interesante ver cómo los chicos, a partir de sus mamás que no son biólogas, aprendieron esto de la línea de referencia de tiempo, es decir, cómo se degrada o cómo igual y mejora un ambiente natural a partir de la experiencia de una generación. Ahí vemos a dos ejemplares de hermosísimas mariposas monarca que miden 11 centímetros de largo, pesan menos de un gramo y hacen un viaje de más de 4 mil kilómetros. O sea, eso si un humano quisiera hacer una aventura de esa naturaleza, le tendría que dar 64 veces al ecuador de la Tierra. Entonces, para que se den cuenta de, digamos, la proeza de estos seres tan frágiles y a la vez tan fuertes. Los chicos vieron, digamos, cómo se apilan en los árboles, cómo crean estos, estas colonias de hibernación y también las vieron cómo con los rayos del sol se van moviendo y cómo ellas salen a tomar poquitita agua porque realmente no se alimentan cuando vienen a hibernar, nada más se mueven un poco y, bueno, es una experiencia, de verdad, enriquecedora. Es un programa muy completo, La Naturaleza en tu Escuela. Como les decía, es aprendo, creo y comparto y digamos que las recompensas son múltiples. O sea, la recompensa viene lo que aprendes, lo que puedes crear, participar en una exhibición en el Museo Sumoaya también es muy importante. Los grandes artistas actuales se morirían por estar exponiendo en el Museo Sumoaya y a estos chicos se les está dando la oportunidad, lo cual también a ellos les puede generar intereses por otros ramos que abran mundo. Hay muchas veces que los niños no conocen el Museo Sumoaya y es una experiencia maravillosa también conocerlo y, bueno, ya los ganadores es esta experiencia de irse a las expediciones que pues también no tienen precio, ¿no? Ya es el plus, ¿verdad? ¿Nos querías comentar algo? Bueno, las expediciones justamente les sirven a ellos uno como estímulo para participar y les permiten adentrarse con la problemática de la especie, poder vivirla. No es lo mismo que llegue, aunque sea un experto a tu escuela y te platique la problemática de una especie a poder vivirla. Es lo que nosotros llamamos una experiencia significativa, un aprendizaje significativo incondicional y ese tipo de aprendizaje es el que va a hacer que estos jóvenes modifiquen su comportamiento y que inviten a las personas a cambiar los pequeños aspectos de la vida que al ser decisiones diarias y hacer, por ejemplo, decisiones de consumo o de posición de los residuos deciden la vida de las especies, es decir, en el futuro de las especies. Pues nosotros tenemos aquí chicos que nos están acompañando en el estudio, están detrás de cámaras, pero precisamente están pues muy atentos y esperamos que haya una muy buena respuesta. Vamos a recapitular ya para ir cerrando. Ana, ¿qué debo hacer entonces o qué deben hacer los chicos para ingresar y participar? ¿Nos repites, por favor? Bueno, una vez más es ingresar, una vez que tienen su obra que ya sacaron, nosotros les pedimos que se tomen fotografías para que quede registro que ellos fueron los autores de sus obras, suban estas fotografías con un documento en Word donde hay un mensaje de conservación que ellos elaboran a partir de lo que han aprendido. También les pedimos que suban un permiso de sus papás porque en caso de que ganen, bueno, pues tenemos que saber que sus papás están de acuerdo con que participen en este programa. como les decía es la página www.lanaturalezanosllama.com Ahí luego van a encontrar digamos el banner que dice La naturaleza en tu escuela, regístrate aquí y una vez que ya han subido su obra, la fecha límite es el 17 de noviembre, les pedimos que no se esperen hasta el 17 de noviembre porque se puede saturar el sitio si nos ha pasado. Entonces todo es bueno hacerlo con tiempo para que si tienen un problema se comuniquen con nosotros. nosotros les ayudemos a resolver ese problema. Su obra queda registrada y después del 17 de noviembre empieza digamos la carrera por la votación. Su labor digamos de voceros de la conservación de llamar a todos a votar por esa obra. Es muy, muy importante que participen. Visitamos en esta ocasión 52 escuelas. Tenemos un alcance a cerca de 5 mil estudiantes. Buena parte de ellos son de secundarias técnicas. es importante decirles que vamos a escuelas tanto públicas como privadas pero los ganadores de las 12 misiones han sido estudiantes de secundarias técnicas. Y que esperamos que no sea la excepción. Exactamente. Entonces bueno llamamos a todos a que ganen, que gane el mejor. Por supuesto. Pero digamos que sí nos da mucho gusto saber que de las secundarias técnicas obtenemos una de las mejores respuestas digamos en el número de obras que inscriben y también en la calidad de las obras que inscriben y esperamos que esta vez no sea la excepción para salvar una de las especies más hermosas del continente americano y de México que es el jaguar. Con tanta historia y tradición. Exactamente. Algo más que quisieras agregar Sofía Estamos ya a la recta final. Pues solamente me queda invitar a los jóvenes y chicos atrévanse a convertir este mundo en ese en el que ustedes merecen vivir. Bueno pues ahí está la propuesta seguramente lo importante aquí es conocer analizar reflexionar sensibilizar creo que es la mejor manera para poder tener en cuenta este tipo de situaciones. Bueno pues estamos al pendiente de ustedes no me resta más que despedirme agradecer por supuesto al licenciado Manuel Salgado director general de escuelas secundarias técnicas por la facilidad que nos da para llevar a cabo este y otros programas a ustedes chicas por habernos acompañado e informarnos de esto y vamos a despedirnos por supuesto vamos a cerrar con un video que es habla más de este tema ya tienen la página nos vemos hasta la próxima. La naturaleza llegó a tu escuela con el felino más poderoso que existe el jaguar sí me gusta mucho fue algo nuevo me parece muy lindo generar una conciencia me encantan a mí me tiene impactada cada pequeño cambio puede hacer una gran diferencia tú puedes conservarlo usa tu imaginación a nosotras nos gustó más el hacer una escultura ir trazando los pocetos hacer los moldes y todo es recolectar todo y dándole forma al proyecto participa con tu escuela crea una obra de arte y compártela en nuestra página de internet lanaturalezanosllama.com te invito a que participes todo esto es la naturaleza en tu escuela la naturaleza ¡Fueras secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Fueras secundarias!